Bueno, ya a esta hora se logró extraer el cuerpo del segundo compañero que estaba atrapado entre los vehículos que se encontraban en el cauce del río. Ya se le comunicó a la familia, un hecho que lamentamos profundamente. Y en este momento se está procediendo a la extracción del último vehículo y se logró ubicar una tercera persona. No se ha logrado extraer para proceder a su identificación y todavía no tenemos el vehículo afuera para poder confirmar cuáles son las características de la placa y proceder a contactar a los familiares. Bueno, esa parte ya queda en manos de OIJ, los cuerpos del rescate siguen trabajando, pero sí confirmamos ya que el oficial que estaba desaparecido lamentablemente ya fue ubicado, perdió su vida en este doloroso accidente. Y le damos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los compañeros del oficial. ¡Gracias!